chicos bienvenidos bienvenidos a un contenido más mi gente han empezado lo que son las ofertas de steam ya tenemos las ofertas disponibles hoy jueves ya en lo que es la plataforma de steam podemos tener acceso a una gran cantidad de ofertas y en esta ocasión voy a estarle haciendo pues algunas que combinaciones no algunas recomendaciones de títulos de lo que de lo que he podido jugar en este año 2022 obviamente no voy a poder hacer un vídeo absolutamente de todas las recomendaciones porque realmente he podido he tenido la dicha la suerte de jugar una gran cantidad de títulos gracias a steam y también gracias a mi suscripción del game pass pero bueno en este vídeo intentaré hacerlo lo más corto posible abarcando por lo menos en cuanto a mi experiencia personal cuáles son los títulos que les puedo recomendar y que ya están en oferta chicos así que si les interesa pues les invito a que me acompañen en este contenido de facebook 6 muy bien muy bien mi gente empezando con estas recomendaciones de corte personal empezamos este listado o countdown como como ustedes lo quieran ver con el tiny king si a lo mejor muchos de ustedes van a empezar el vídeo diciendo oye el baby si sí que es esto que el tiny king chicos aunque este juego tenga un aspecto infantil a simple vista aunque a simple vista se ve infantil créanme es muy muy recomendado el tiny king son plataformas en su juego de plataformas muy 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 bueno yo entiendo que a lo mejor a algunos le pueda disgustar el tema de la mezcla de diseños en 2d con escenarios en 3d pero créanme es súper recomendadísimo yo lo estuve jugando hace unos meses aquí en el canal el tiny king y de hecho creo que este título no sé si todavía está disponible en el game pass creo que todavía está disponible pero bueno si les interesa tenerlo pues en su librería de steam esta es una excelente oportunidad del título actualmente está a unos 20 dólares bueno por acá en digamos en latinoamérica no es más que estoy en lo que es la tienda de steam de eeuu realmente aquí está a unos 20 dólares en oferta me imagino que el precio podría ser quizá más o menos igual en sus regiones pero no deja de ser un título bastante bastante recomendado chicos este juego tiene un gameplay súper súper preciso lo que es el plataforma de este juego es exquisito chico excelente o sea cuando los diferentes niveles son bastante entretenidos el hecho de tu recolectar los diferentes elementos necesarios para pasar al siguiente nivel todo eso es una experiencia muy muy divertida chicos aparte de eso el juego está muy bien optimizado para pc excelentemente optimizada este juego lo puede correr casi cualquier pc sin ningún tipo de inconveniente así que pasemos al siguiente listado no voy a hacer edición ya que las pestañas ya pues la fui organizando y pasamos con el tuning chicos el tuning un juego bellísimo muy chulo lo que es el diseño artístico de este juego es muy 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 bueno recuerda mucho al celda de hecho está más que inspirado en lo que es la saga celda es un juego realmente que si bien tiene una dificultad elevada hay que bueno las cosas como son este juego es es difícil sin embargo tiene lo que es una opción de accesibilidad tiene una opción de accesibilidad que es así como una especie de modo como semi dios para quienes deseen jugar el juego disfrutar de la historia e ir eliminando los diferentes enemigos sin partirse digamos mucho la cabeza sin estresarse mucho porque luego realmente es es difícil y eso se estoy totalmente consciente de que puede hacer que muchos jugadores pues se echen para atrás y decidan pues no jugarlo tienen esa opción disponible en opciones no y eso hace que el juego sea una experiencia para muchos pues grata no que no sea algo tan tan parte cabezas tenemos acá en el bueno la siguiente recomendación es el guardians of the galaxy un juego que cuando estuvo disponible solamente en playstation realmente no tuvo digamos la mejor el mejor de los recibimientos pero que sin embargo una vez que se puso en game pass el juego ha explotado en popularidad chicos y como pueden ver acá en la página de steam el juego tiene valoraciones bastante positivas de muy positivas y está actualmente a unos vamos a ver a unos 20 dólares y 21 dólares prácticamente está el título el túnic se me olvidó que menciona de esta parte de está a unos 27 dólares muchachos 26 dólares con 99 el túnic volviendo acá algo al lanzar de galaxy éste está a unos 21 dólares así que es otro título recomendadísimo chicos no se van a arrepentir del juego es muy bueno tiene muy buena historia las canciones obviamente licenciadas que aparecen en el juego son bastante chulas son todo un clásico y un muy buen repertorio en cuanto a banda sonode en este juego y es muy recomendable chicos si ustedes están buscando un juego divertido con buena historia realmente que les enganche durante varias horas es este y es un juego digamos que no es precisamente corto tampoco muy largo no recuerdo el total de horas que me tomó pasarlo pero realmente el juego no es que te lo no es que necesariamente te lo pases en un centro o sea es un juego que tiene bastante historia es muy chulo y realmente pues te pueden enganchar seguimos con el siguiente como no podía ser de otra manera es el sonic frontiers muchachos este es el sonic sin duda más ambicioso que ha hecho de sonic team en conjunto con sega es un juego muy muy sofisticado yo me atrevo a decir que el sonic frontiers es el juego de sonic más sofisticado que yo he visto en mi vida en lo que es la música buenísima banda sonora por cierto lo que es el gameplay del juego la manera en la que sonic se mueve con lo que es la velocidad sónica o sea es todo muy muy chulo cada apartado de este juego en lo que he podido ver hasta ahora es exquisito es un juego exquisito sumamente disfrutable y como digo da una sensación por lo menos a mí me da una sensación de mucha sofisticación cuando los juegos es un juego muy sofisticado un juego bastante redondo bastante completo el de sonic frontiers y no por nada no por nada tiene puntuaciones extremadamente positivas en steam así que es otro de los títulos bastante recomendados el juego normalmente está unos 60 dólares pero está desde hace unos días está en unos 41 con 99 o sea 42 dólares y es otro de los títulos bastante recomendados en lo que es en lo que son mis recomendaciones ya a nivel personal no de juegos para estas navidades para lo que son las ofertas de este pasamos con el siguiente que es el judgment también de sega este es muy 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 buen juego gira en torno al universo de yakuza lo que hago lo que han jugado a los juegos de yakuza sabrán entender perfectamente a qué me refiero no no aparecen no aparecen los personajes de yakuza pero si gira en torno a este universo es un juego bastante bastante recomendado y de verdad lo que son las secuencias de pelea las animaciones lo que es la trama del juego es muy 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 chulo chico este juego de verdad les va a dejar bastante enganchado y de hecho lo tenemos ahora mismo unos 30 dólares muchacho está súper súper asequible este judgment como como siguiente recomendación tenemos entonces a los judgment que es la secuela obviamente del judgment este juego es básicamente para no hacerle spoilers es básicamente la misma mecánica de juego pelea rompebrazos cabeza trama de investigación verdad a los buenos contra los malos vamos típico argumento pero que sin embargo la historia es súper entretenida y muchas cosas que pasan muchas muchas misiones principales misiones opcionales es como un yakuza pero un poco más movido un poco más movido este juego tiene un poco más de acción que los yakuza los yakuza pecan algunos de tener diálogos muy excesivos o sea tandas de diálogos muy largas tanto con el judgment y en los judgment esto no pasa son juegos que te mantienen un poco más en movimiento si hay diálogos claro obviamente saben estos juegos de corte japonés van a tener sus líneas de diálogo por supuesto que sí va a haber que chuparse las algunas de esas líneas pero generalmente el juego tiene un poco más de movimiento que los yakuza y eso es algo porque se agradece por cierto estos juegos están traducidos al español están subtitulados perdón al español o sea los judgment están subtitulados al español algo que no pasa con los yakuza siguiendo con las recomendaciones chicos están y tiene y miren ninja todos shredders winven este juego se puede jugar de hasta un total de 8 hasta un total de 8 jugadores en la versión de pc y es bots y es muy divertido si desea un juego para jugarte con los panas en estas navidades ahora que mucha gente está de vacaciones este es el juego perfectísimo este juego sin embargo este juego está a 20 dólares hacen un pequeño ruido y wine el jorge me lo tenemos a unos los jorge me lo tenemos a unos 42 dólares perdón por esa parte se me pasó está unos 42 dólares en los jorge main esté volviendo acá este sueño su bench está a unos 20 dólares chicos un juego bastante recomendado a pesar de que está en el game pass claro que si este juego está en el game pass si lo deseas tener en tu librería de sting oye lo tiene bastante bastante baratito a unos 20 dólares un precio bastante asequible y como digo es un juego perfecto para jugar con los amigos muy muy buenos ante un total de 8 jugadores en la misma pantalla eso es una locura chico es una eso es una salvajada lo del suelo el fin bench y como última de mis recomendaciones sé que no es un juego precisamente del año 2022 pero en cuanto a juegos de conducción en mi opinión y también vuelvo y digo mi opinión personal creo que este juego está en el top está en lo mejor de los juegos de conducción junto con el aceto corsa y es el forza ahora es son cinco muchachos este juego está a unos 39 dólares actualmente normalmente está a unos 60 este juego es chulísimo y si pasa lo mismo con este juego sé que mucha gente lo tiene en el game pass pero si ustedes desean tenerlo ya para ustedes en su librería para siempre sin depender de lo que es la suscripción del game pass pues esta es la oportunidad perfecta muchachos pueden tener este juego listo ahí en su librería de sting para siempre por esos 39 dólares chicos pues bien éstas han sido de momento mi gente lo que son las recomendaciones de juegos para lo que queda de estas navidades no en lo que son estas ofertas navideñas destino estas ofertas de invierno depende de qué tan buen que ese mi recibimiento tenga este vídeo depende de qué tan buena aceptación tenga pues me podría pensar hacer una segunda parte posiblemente podemos hacer una segunda parte ya sea con con ofertas que se llode de la tienda de nintendo o una segunda tanda de ofertas de las que considero son muy buenas ofertas acá en este fin pero todo va a depender de cuántos likes tenga este vídeo de que tantas recomendaciones tengan de qué tan buena aceptación tenga chicos en fin pues nada con esto lo dejamos hasta acá muchachos espero que este vídeo les haya sido útil como siempre les doy muchísimas gracias por el seguimiento que le da en el canal de verdad gracias por todo por todo el apoyo y si este contenido les gustó pues les exhorto a que aprieten el botón suscribir activen la campanita de notificaciones y recomiendan chicos este contenido este contenido pues a quienes ustedes piensen que les pueda ser útil muchachos con eso me voy despidiendo nos estaremos viendo en un próximo contenido de fel basics y se les quiere muchísimo se les envía un muy muy fuerte abrazo y una vez dicho eso bye bye